Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, Presidente. Bueno, para empezar, la verdad es que hubiese querido empezar hablando directamente del presupuesto, pero se han hecho muchas menciones a la gestión anterior y la verdad es que yo creo que los que estamos acá atravesando esta crisis enorme por la que está pasando Argentina deberíamos concentrarnos más en el futuro que en el pasado. Pero si quieren hablar del pasado deberíamos revisar qué gobierno tuvo el récord de desvíos presupuestarios cuando en la época de Guillermo Moreno venían a este Congreso los presupuestos con inflación de un dígito cuando la inflación volaba en las góndolas de los supermercados, que eso le daba una gran discrecionalidad al gobierno para después poder subir los gastos a través de DNU. Entonces, creo que tenemos que ser justos con la historia y no creo que aquí nadie de los que habló pueda estar libre de tirar la primera piedra. En materia de obras públicas se dijo también, se habló de una inversión paupérrima en el anterior presupuesto, obviamente que Argentina atravesó una crisis financiera en los dos últimos años de gestión del Presidente Macri, pero también recordemos la multiplicidad, variedad y economicidad de todas las obras que se hicieron durante la gestión anterior. Puedo citar un ejemplo, el más dramático, el más triste, el más lamentable, el costo del kilómetro cuadrado de las rutas pasó a costar la mitad en dólares en la Argentina. Entonces, cuando uno hace alguna evaluación de la ejecución presupuestaria, creo que debería también poner en consideración la eficiencia de esa ejecución. Y si quieren podemos pasar un repaso del listado de obras inauguradas en 4 años versus los 12 años anteriores. Y el costo de esas obras de allá. Se habló también de déficit fiscal, de endeudamiento. El déficit es el padre y la deuda es el hijo. Esto tiene que quedar claro. No hay ninguna magia en esto y la prueba es que lo que va de los pocos meses del gobierno de Alberto Fernández, la deuda creció 20.000 millones de dólares. Voy a explicar cómo llego a ese número. Porque como este gobierno tiene déficit fiscal, del cual no se puede con magia evadir de ninguna forma, sabemos que las fuentes de financiamiento son deuda y emisión monetaria. Pero claro, como la emisión monetaria que tuvo que aplicar este gobierno es intolerable para la demanda de pesos que hay en la Argentina, menos en este marco de desconfianza que vemos todos los días en los mercados, tenemos el mismo riesgo país que teníamos antes de la etapa del sobreendeudamiento, 1.400 puntos de riesgo país. El Ministro Guzmán vino acá y dijo que el gran problema de Argentina es el sobreendeudamiento, yo lo voy a solucionar. Pateó la pelota 4 años y tenemos 1.400 puntos de riesgo. ¿Y saben qué? El diagnóstico era errado. El problema no era tanto el sobreendeudamiento de la Argentina, sino que hace 10 años que no crecemos. Cosa que en la última intervención del Ministro Guzmán, cuando vino al Congreso, admitió. Porque cuando vino al Congreso acá, dijo que el problema de la Argentina, por el cual estamos en recesión, era la enorme mochila fiscal de la deuda externa, la deuda externa que ya reestructuró, además de la deuda interna que también reestructuró, y el ajuste procíclico del gobierno de Macri. Pero no mencionó los 10 años de estancamiento que comenzaron cuando el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento económico, ahogando al sector privado con impuestos para financiar una fiesta fiscal con una soja de 600 dólares que después pasó a costar la mitad y la Argentina desde entonces está quebrada. Lo que vino después es la debacle, el cepo, el agotamiento de las reservas, el saqueo al FGS, porque ahí se llenaron de títulos de colores el FGS, el saqueo del Banco Central, reservas negativas como tenemos hoy, que son el mismo número paradójicamente que recibió el presidente Macri en diciembre del 2015. ¿Cómo llego a 20.000 millones de dólares de aumento? Muy fácil, es el aumento de las LELICS. ¿Qué son las LELICS? La contraparte de la emisión monetaria, lo que tiene que absorber el Banco Central para que esas LELICS no generen que el dólar de 140, no sé cuánto está hoy, 180, no sé, 190, 200, no sé lo que estará, porque no vi los diarios hace minutos porque tiene una volatilidad tremenda. Para que no se vaya a 300, tuvo que absorber casi 12.000 millones de dólares el Banco Central. ¿Ustedes creen que eso no se paga? Las LELICS se pagaron con un alto sacrificio, las LELICS se van a pagar. 7.000 millones de dólares de colocación en el mercado de deuda, gran parte en pesos, ahora tenemos este nuevo instrumento dolarizador, DolarLink, como si la deuda dolarizada a través de un contrato fuese distinta a otra deuda, como si la devaluación no la afectara, lo mismo pasa con la cantidad, más de 5.000, 6.000 millones de dólares que se están vendiendo en el mercado de dólar futuro, como los vendió para llegar a las elecciones el expresidente del Banco Central, Banoli, creo que fueron 17.000 millones de dólares de ventas en el mercado de futuro que tuvo que pagar el siguiente gobierno. Después aumentó la deuda por el canje, 4.000 millones de dólares y cambios en la evaluación, menos 3.000 que bajaron la deuda. O sea, un redondeo de 20.000 millones de dólares en lo que va, porque no hay milagro acá. Si no se baja el déficit fiscal, la deuda sigue aumentando o la cantidad de pesos sigue aumentando o la deuda del Banco Central para absorber esos pesos sigue aumentando. Entonces, si criticamos el gradualismo de Cambiemos, que obviamente financió una baja gradual del déficit fiscal a través de un deudamiento, deberíamos también criticar el gradualismo que plantea este presupuesto, más allá de las condiciones objetivas, lo sanitario, etc. ¿Qué es lo que plantea el Ministro Guzmán? El Ministro Guzmán plantea un puente que empieza con este presupuesto que nos debería llevar a una economía con mejores fundamentos en donde todos seremos felices. Y ese es el gradualismo de Guzmán, es decir, no me pidas que haga todo rápido porque no puedo, porque tengo que empujar la demanda para que la economía reaccione, un argumento que también podría haberse aplicado con las mismas palabras Mauricio Macri en los primeros años de gobierno, que además cuando se pedían medidas de corrección fiscal, escuchaba recién a una diputada preopinante, quejarse del ajuste fiscal y quejarse de la deuda al mismo tiempo. Lo cual es la inconsistencia más grande que yo he escuchado en cualquier parlamento en una discusión presupuestaria, o se dice una cosa o se dice otra. En el mismo discurso, por lo menos, lo puede decir en dos discursos para que nadie se dé cuenta, pero en el mismo discurso, criticar el ajuste y criticar el desdobamiento es una contradicción lógica incomprensible. Entonces, ese puente que traza Guzmán, este gradualismo, está sediado por una brecha cambiaria que es el tema de todos los días, porque acá hablamos del presupuesto y del año 2021, como si afuera hubiese una realidad virtual en el cual está todo ordenado. Estamos solo esperando la vacuna y cuando llegue la vacuna todos seremos felices y la economía argentina se resuelve mágicamente. Y no es así. Tenemos una brecha a cambiar enorme, las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas y el presupuesto espera una recuperación de más del 5%. Me pregunto con qué dólares vamos a recuperar si hoy el Banco Central está perdiendo reservas todos los días. Hace un año la base monetaria era 1.3 billones, desde diciembre de este año emitió el Banco Central 1.9 para financiar al Tesoro. Entonces, obviamente esto está petiendo presión y esto es parte del problema. Y lo que nos propone el Ministro Guzmán es trazar un puente de esperanza con algunas medidas que son dosis homeopáticas para una situación que requeriría una estrategia de shock hasta que vayan mejorando los fundamentos en el tiempo. Y en el medio la economía se va desangrando. Entonces, el puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla, nos retorna a la misma pesadilla. Y esa es nuestra crítica central a los supuestos macroeconómicos de este presupuesto. ¿Se sale con la vacuna? Sí, pero no alcanza. Se necesita vacuna más confianza. Cosa que este gobierno se ha encargado de dinamitar con todas y cada una de sus medidas gestuales y fácticas. Confianza que se deterioró en el sector privado, en las familias que salen a comprar dólares con lo poquito que pueden, los que pueden. Confianza que se deterioró en la ruptura del diálogo y el agitamiento de la grieta, que a pesar de las primeras semanas que parecíamos tener un Alberto Fernández moderado, después se kirchnerizó, dejando en Opsay incluso a sus propios aliados, al peronismo moderado, que veían a Alberto la esperanza de una persona que podía frenar los ímpetus radicalizados de la vicepresidenta. Eso no ocurrió. Y con ese Alberto Fernández se hundió la confianza en la economía y estalló la brecha cambiaria y estalló la crisis. También tenemos, no solo en lo macro, tenemos, y ya tengo que terminar, tenemos diferencias muy notables en cuanto a la priorización del gasto. Porque este presupuesto se basa en algunas premisas insólitas. Yo lo escuchaba al Presidente de la Comisión, al Secretario Rigo hablar del presupuesto. Todas las obras magníficas se van a hacer el próximo año. Y yo me preguntaba, esto es como si Churchill en el medio de la guerra va al presupuesto y les cuenta que está por hacer pavimentar una plaza o plantar un árbol en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el medio de una emergencia sanitaria de la cual Argentina es uno de los pocos países que no la tiene bajo control. Ahora está apareciendo la segunda ola en Europa también. Y este presupuesto se basa, basa su ajuste, su ajuste de 8 a 6 puntos, de 10 a 6 puntos del producto, ajuste, 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 después veremos si está bien, si está mal, ajuste, en la siguiente premisa, que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global. Se termina la pandemia. Desaparece el IFE, desaparece el ATP a las empresas, subsidios a los hogares, para que puedan comer. La tasa de pobreza ya está en 40 y pico, casi 41, en el segundo semestre. Camino a 45, y este presupuesto corta el IFE el año que viene, con lo cual la tasa de pobreza va a ser de ahí para arriba. Primer supuesto heroico. ATP, las empresas el 1 de enero, se terminó la pandemia, pum, para arriba a todo el mundo. Nadie más requiere subsidios. Ese es el ajuste del presupuesto. Ahí está el ajuste. Priorización de gastos. Ya lo dijeron todas nuestras diputadas de la Comisión de Familia, se lo explicaron de todas formas al Presidente Heller, Presidente de la Comisión. está sub-priorizado el gasto en asistencia para la infancia. Lo dijo UNICEF, está el informe de UNICEF, lo podés ver, y después lo van a explicar, yo no quiero entrar en eso. Ahora, acá asignamos 480 millones de pesos para reformar la fachada de la Casa Rosada, que hasta donde yo la vi, pasé hace un par de horas, estaba bastante linda, mientras sub-priorizamos el gasto en la infancia. Según UNICEF, para fin de este año, va a haber 62.9% de niños bajo la línea de pobreza. En lugar de discutir cómo reforzamos los jardines maternales, los programas que, los varios programas que ahora van a comentar mis diputadas colegas, que están sub-priorizados en este presupuesto, tenemos 480 millones para ponerle luces de colores a la Casa Rosada y hacer el acto del 17 de octubre el año que viene. Entonces, ¿cómo se explica este milagro de la prodigalidad? Donde aparecen obras, transferencias a provincias, donde todo parece fluir en un mundo fantástico. Bueno, como dije, el fin de la pandemia, el congelamiento real de las jubilaciones y pensiones y del AUH, porque están todos ligados a la misma fórmula, y suba de tarifas, porque este presupuesto mantiene... Diputado, si puede ir redondeando. Cómo no. Este presupuesto supone, como lo dijo el Ministro Humán, que en el año electoral vamos a subir tarifas, cosa que lo veo complicado. Y después el impuesto inflacionario, obviamente, hay 1.2 billones de pesos que va a emitir el Banco Central, son 12 mil millones de dólares, ¿alguien puede creer que emitir 12 mil millones de dólares es gratuito en cualquier parte? No, en Argentina menos, porque no hay demanda de pesos, como dijo bien Cristina Kirchner, con una salvedad, y con otro término, Presidente, cuando Cristina Kirchner habla del problema de la dolarización en la Argentina, se olvida de decir que el último gobierno que dinamitó, yo creo, la última, o de las últimas posibilidades de tener una moneda propia en Argentina, fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. en el año 2003, Argentina tenía inflación de un dígito bajo, a partir de ahí, empezó una política monetaria y fiscal que llevó la inflación a dos dígitos cuando toda Latinoamérica pasaba, Lula en Brasil, también, eje bolivariano, no estoy hablando de ni siquiera eje bolivariano, del 20 y pico al 5 o 6%, del dos dígitos a un dígito, Brasil, Argentina, para el otro lado. Creamos el monstruo, y este monstruo, una vez que lo ponés en movimiento en Argentina, nos llevó 50 años, cierro, 50 años, bueno, con esto, termino con el sentido de nuestro voto, Presidente, nosotros tenemos objeciones respecto a los supuestos económicos, no creemos que haya un plan económico en este presupuesto, Argentina está en un desfiladero muy complejo, del cual, por supuesto, le deseamos mucha suerte al equipo económico y a todos los argentinos para que la puedan enderezar, tenemos observaciones respecto al gasto y al articulado, pero tampoco queremos ser una oposición que obstaculiza, una oposición que plantea todo o nada, y queremos asegurarnos, y esa es nuestra convicción, de que el gobierno tenga su ley de presupuesto. Y como sabemos que están finitos en los números porque tienen que buscar aliados, la posición de nuestro bloque es abstenernos en esta votación para garantizar que los números del presupuesto para el oficialismo y aprobar la ley van a estar. Es, obviamente, una posición responsable, pero tampoco la responsabilidad nos obliga a avalar un presupuesto que tanto en sus supuestos micro como en su priorización de gastos está muy lejos de lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias, presidente. Gracias, y lo damos. y lo damos.